Y le cambiamos un poquito el ritmo para bailar algo rico esta noche Para, dice, venimos caminando y caminando nos vamos Pero al más sabroso no le fallamos Para toda la estación, eh, ¿qué dice acá? Toda la estación C13 para los niños, los niños pachangueros El grillo, el recluta, el ateje de carritos El San Simón, el alto que están presentes hoy El increíble sonido Samurai Para el famoso, dice, Padre Nuestro que estás en los bailes Santificado sea tus saludos, venga tu ritmo y tu sabor Que los angelitos de la noche siguen haciendo la mejor organización Desde la KM4 y medio de San Nicolás Terancingo Para los hermanos Blancas, el Royer Gelo, el Manuel Para Chinguinha, siempre con el más sabroso Pon la gaita de las calaveras Ahorita vamos a complacer Ya está listo para dedicar esta rola Y bailar al estilo de Miguel Martínez Algo que nos dice Y esta grabación que se llama Quiero Saber Vamos a bailar una salsita La primera de la noche, con Miguel Salsa, salsa, salsa Y quiero saber Escúchala Quiero saber ¿Cómo hacer que tú te fijes en mí? Vamos a bailar hoy Para todos los abejorros Quiero saber ¿Qué tiene el que no tenga yo? Que no tenga yo ¿Estás haciendo chico de frío? Parece que va a nevar Déjame entrar Todos los niños Minions Acaban de llegar San Nicolás Malinalco Para el Bola Seltusa Damos Huicho Calavero Y Mario Cuando salís de mi casa Mi madre me dijo Ponte Rosario Esta noche representarás A todo tu barrio La banda de la Madrilla La banda de la Madrilla Para la chiquita Drogandy En su enamorado secreto Ata Santa María Solo te pego La más sabrosa Andrea Si tú superas Cuanto estoy sufriendo Porque sé bien que no sé Dice el lugar que te pegan a Jacoba El dolor me está consumiendo Quisiera más que ser límite de tiempo Como quisiera que tú fuera un sueño No hubieras dicho lo que estaba diciendo ayer No me mento Pero es muy triste porque ya tienes tu alegría Yo no traigo Déjame entrar a tu vida Y a tu corazón Que yo quiero No traigo la bolacha Pero traigo a su A su ger A charma Déjame entrar Una plaza de una rosa Para mis tres hermosas Y a tu серд Y a tu corazón Para sí La corazón Va con amor A esta tierra mundial De Cocol De Copatlán El Mola De San Chimoncito Llega la gracia Sonado Disco móvil Soy Soy Ya llegó Saludos y Chores, Pancho Lodos, Canto Luca, Alboroya de Juárez, Saludos y Saludos y Saludos. Saludos y Saludos y Saludos y Saludos y Saludos. Que yo quiero solo darte amor, mi amor, a tu vida, mi corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor, mi amor, si tú superas cuando estoy sufriendo, que se vea que no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo, quisiera... Que yo quiero solo darte amor, mi querecita Guadalupe, te estamos desejando, la organización C13, de San Simón el Alto, Rillo, esa noche, la recluta y el abeja y Carlos, que yo quiero solo darte amor, mi amor, mi amor, si tú superas cuando estoy sufriendo, todos corren como gallinas, Samurai siempre el mejor de las tocadas y las cabinas, esos aves gorros o más chingones, esa no es la... Déjame entrar en ti, en tu corazón, el más sabroso, el más sabroso, es otro hoy, que te nace, lastimosamente ayer... En de estrellas y luceros, nos volvimos solideros, con el chingón de chingones, Samurai y los charqueros... Déjame entrar en ti, en tu corazón, el más sabroso, a tu vida y a tu corazón... No pedimos fama, mucho menos grandezas, simplemente grandes por naturaleza... Pasación la doble S, Isma Meche, para chingas y el momia, el pequeño Adrián, el hermoso Yemidea... ¡Miria! Este muere, la mera y el balú, el Pablito Mix, el sonrisas, San Bartolito... ¡Lito! ¡El más sabroso! El más sabroso, que lo sentí, que mía, cumplir tus fantasías, hacerte hacer con el reto por la noche y por el día... ¡El más sabroso! El más sabroso, que es... ¡Pula noche y por el día! ¡Para el pelón! ¡Y su ambulancia! ¡Que le digas que! ¡Que le digas que! ¡Toluca, el boloño, de Juárez, niños, llamabó! ¡Pincha, nego, tontos, machos, locos! ¡El Chore! ¡El Tío! ¡Ceci! ¡Para el rata, el viejo, Ale! ¡Black Monster! ¡Bato Loco, Zulises! ¡Dios Solidero, Zoni! ¡Villacuitando Calles! ¡Lix Canalito, Zupa! ¡Incito! ¡Sobre! ¡El más sabroso! ¡Es Ocho Roño! Amigos de Rosasay, Salsa Bueno malos a ustedes, pues yo ya tengo calor, queremos saludar especialmente a esta noche... ¡Se va 2017, se va la Navidad! ¡Estaremos en el 2018 con un sonido de calidad! ¡Para toda la estación ADN, Angelitos de la Noche! ¡Desde kilómetro cuatro y medio San Nicolás Terancingo! ¡Que hoy nos están acompañando! ¡Nos digo un saludo para toda la banda esta noche! ¡Que bueno, pues se está celebrando ya este 11 de Diciembre! ¡La San Virgencita de Guadalupe! ¡Gran celebración! ¡Claro! ¡Y saludo especial! ¡El más sabroso! ¡Presente el Barrio 13! ¡El más sabroso! ¡Presente el Barrio 13! ¡El más sabroso! ¡Y hoy vamos a recordar un tema que saliera en el mes de julio! ¡Vamos a bailar con el bomboncito ecuatoriano! ¡Que bonito tema de Ecuador! ¡Donde vamos a dedicárselo para toda la banda que gusta de las grandes cumbias de la mitad del mundo! ¡Vamos a bailar con sabor la cumbia de Miguel! ¡La cumbia del bomboncito!